Las obras de mejora de la accesibilidad desde la sede del Ayuntamiento de Orihuela Costa están a punto de concluir después de que se haya terminado la rampa de acceso al edificio. Según ha anunciado la Edil de Costas, Playas y Residentes Internacionales, Martina Surer, hace unos meses estos trabajos han consistido también en la ampliación de las aceras del paso subterráneo de la Nacional 332. Ahora se ha finalizado el acceso por la salida de emergencia del consistorio, pero no era accesible para personas con movilidad reducida por la existencia de escalones. De este modo se han eliminado los escalones y las aceras y se ha construido una rampa que facilita el acceso al Ayuntamiento. Para que esta serie de mejoras estén acabadas, falta que se actúe sobre las aceras que pasan por el supermercado que hay frente a la sede del Ayuntamiento. Para ello ha sido necesario que el dueño del terreno sobre el que está el aparcamiento del establecimiento haya cedido parte del suelo para ampliar la acera. Surer ha previsto que estos trabajos finalicen en un plazo breve de tiempo, al tiempo que ha señalado que una vez se acabe la obra se repintará la señalización horizontal del entorno del Ayuntamiento. Todos estos trabajos han sido realizados por la empresa que se encarga del mantenimiento de los viales en Orihuela Costa que los ha incluido como mejoras del contrato. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!